All right, Shalom, hermanos. Primero, más que nada, quiero empezar con dar toda honra y gloria a Yehawo, Baha Shem, Yehawo Shai. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino y saludos a ustedes selectos allá en los cuatro rincones del mundo, empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Y por el espíritu, man, puse una lesión, teniendo que ver con el reino, el nuevo reino mundial contra el reino de Yehawo, Baha Shem, Yehawo Shai. Porque esas son las dos cosas mayores que quieren pasar hoy en día, man. Los élitas de este mundo quieren implementar un nuevo orden mundial adonde una edomita está sobre todo el mundo. Pero los que tienen fe saben que el mundo de Yehawo, Baha Shem, Yehawo Shai va a ser establecido con toda la rectitud que está escrita en las escrituras, man. So, por las escrituras vamos a ir comparando los dos reinos, you know, para ver. Y al fin del tema, ustedes díganme qué quieren recibir, man. You know. So, voy a empezar aquí en el libro de Salmos 18 y 3. Dice, invocaré a Yehawo, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, man. So, aquí la escritura te está diciendo que nuestro Señor está digno para ser alabado, man. You know, porque, you know, aquí hay que, you know, han habido muchos tirantes en el mundo, como Adolf Hitler, you know, diferentes gentes que tenían control, que eran líderes, man. Pero ellos han caído, man, por una razón u otra, you know. Pero aquí, Yehawo, Baha Shem, Yehawo Shai, él es digno para ser alabado, man. You know, es, you know, porque esos reyes forzaban a la gente que lo alaben. Pero Yehawo, Baha Shem, Yehawo Shai, ocupa a nadie que forzarlos, man. Porque el Señor es digno, man. Y los que están contra hoy en día, un día van a ver por qué se alaba Yehawo, Baha Shem, Yehawo Shai, man. El poderoso que es, man. You know. So, voy a continuar. Este es el libro de Malaquías 1 y 3. Este es el Saúl, que hoy en día está reinando. Este es Malaquías 1 y 3. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. So, el Señor aborrece a Esaú. Dice, cuando Edom digiere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yehawo de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yehawo está indignado para siempre. So, el Señor tiene esta ira para siempre con este grupo de gente de las escrituras. Pero más que nada, aquí dice que ellos serán llamados el territorio de impiedad, man. So, esta nación juntos son impíos, man. La nación de Edom, Esaú Edom, es una nación de impíos, man. Es por eso que el Señor los va a aborrecer para siempre, man. Y ellos siempre van a ser así, you know. So, si tenemos este nuevo orden mundial, pura impiedad va a correr, you know. Eso es para enseñarte, you know, en qué tipo de vida quieres tener, man. You know. So, continuando. Este es el libro de Habacuc, 2 y 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. You know. Está hablando de Esaú, man. Me refiriendo, you know, también a Obdias, cuando Obdias 1 y 17 por ahí. Dice que no va a haber ninguno resto de la casa de Edom. So, ellos no van a permanecer, dice, en Sancho, como el Seol, su alma. Es como la muerte su alma, man. Dice, y es como la muerte que no se saciará. Hey, nunca se llena con la muerte, man. So, hey, ese nuevo reino mundo gobernado por Esaú, man. Hey, él no más les va a traer muerte, man. Porque hoy en día, ¿qué los ha traído, man? Los ha traído aire que no está limpio. Usan las estelas químicas. You know. Si no saben de eso, vayan en el internet y ven que ponen aviones. Esas personas que dejan humo de químicos para que caigan en la gente, man. Y uno de los químicos se usa para matar a las ratas, man. You know, que todos los químicos son malos, man. You know, son estelas químicos, man. Chemtrails, you know. You know, los matan despacito. En nuestra comida es puro GMOs, GMOs. Comida que crearon en un laboratorio. You know. Las mujeres están en desorden. You know. No están en su pensación con su hombre primero. Eso es lo que enseña este mundo, man. Y eso es lo que va a florecer en el nuevo mundo. En un nuevo mundo singular debajo de este hombre, de este domita, man. El dicho hombre blanco. You know. Pero nosotros sabemos que no va a pasar, man. Pero eso es lo que pasa en su reino, man. You know. Dice. Dice. Y regresando, dice. Habacuc 2 y 7. 2 y 5, disculpe. Regresando, dice. En Sancho, como el Seol, su alma. Y en como la muerte. Y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes. Y junto para sí todos los pueblos. Pues así lo ves hoy en día. Mira, ves, este. América tiene diferentes bases en todos los países. Básicamente casi todos los países entre todo el mundo. So, él se está tratando de reunir toda la gente. ¿Para qué? Para hacer esta nueva orden mundial, man. Él quiere reinar sobre el mundo. Él quiere ser como Dios, man. You know. Hey, pero ya lo ves, man. América hoy en día era su país como de gloria. Como de orgullo. You know. Todos miraban tras América. Pero ve los resultados, man. You know. La brujería que enseñan aquí en este mundo. Te enseñan a ser homosexual. Transexual. You know. Lo que te enseñan a los niños. You know. Hey, todo eso, man. You know. Los congresores y los senadores son pedofilios. Eso es lo que va a llegar, man. You know. Para ustedes, gente que quieren esa nueva orden mundial, man. Deja decirles que el orden de Yahabashim y Aboshai será mucho más mejor, man. You know. Y aquí lo dice Isaías. Este es Isaías 14 y 5. Dice, quebrantado Yahawo, quebrantado Yahawo, el báculo de los impíos. Y apenas leímos quién eran los impíos, man. En el libro de Malaquías 1 y 3, man. Edom. El borde de iniquidad, man. You know. Dice, el certo de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoraba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Eso es lo que hizo América, man. Eso es como sabes que está hablando de esta nación. Los dichos hombres blancos, man. Y eso aún te lleva a Edom. Que ellos en realidad son los impíos, man. Porque eso es lo que ellos hacen, man. Ellos están entre todas las otras naciones tratando de empujar el dicho democracia. Pero si la gente no lo acepta, ¿qué hace, man? Este reino va en guerra contra ellos, man. Los amaneza. You know. You know, todo tipo de cosas, man. Trataron de sacar el petróleo en el medio oeste. ¿Y qué hicieron, man? Entraron en guerra ahí. You know. Por eso la escritura dijo que él no será saciado, man. Él no será saciado. Pero aquí está diciendo que el Señor lo quebrantó. You know, que va a pasar cuando él regresa y traiga su ira aquí, man. Y vamos a ver qué va a pasar. Verso 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Cuando el Señor reina otra vez, así va a ser. Dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Y los cedros de Libano, dicieron, desde que tú pereciste, no has subido cortado contra nosotros. You know. Hey. So, cuando el Señor este reino, you know, cuando el Señor haga perecer a esa U de Don, hasta los árboles, man, van a estar felices, man, porque ya no va a morar la impiedad, la matancia injusta, you know, todas formas de iniquidades, man. Hey, man, el reino del cielo, así, man, va a ser todo hermoso, man. You know. Este es Mikeas 4 y 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y lanzas para oses. No alzarán espada nación contra nación ni se enseñarán más para la guerra. Y eso es lo que va a pasar en el reino, man. En el reino no va a haber guerras, man. You know. Y aquí, América, man, ellos no han parado de estar en guerras, man. No han parado, man. Siempre han estado en guerra y guerra y guerra, man. You know. Pueden ir en el internet y ver que Estados Unidos han estado en guerra por los últimos 250 años, man. You know. Eso es lo que agarramos cuando esos impíos están en autoridad, man. Necesitamos que Jehová Shem Yashar venga y ponga orden de nuevo en el mundo, man. You know. Este es Apocalipsis 11 y 18. Dice. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar al galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. Entonces, cuando el Señor venga, va a ser tiempo para que los santos que han estado haciendo su trabajo, sean recompensados. You know. Y dice. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, man. Hoy en día, los que están en autoridad están destruyendo la tierra, man. You know. Como hemos dicho, man. El aire está contaminado. La tierra, la comida, las mujeres. You know. Y eso es lo que va a continuar a hacer, man. So, ¿por qué no buscar a Jehová Hashim y Al-Shay? ¿Por qué no querer que Él venga, man? You know. Hey, man. Eso es todo lo que empuja a este mundo, man. You know. Y ustedes, y ustedes simples, man, quieren continuar a vivir aquí, man. Y no, más que nada, la línea que divide cuando vas a decidir si vas a honrar al Señor o a honrar a este diablo, a el don, al dicho hombre blanco, va a venir con la marca de la bestia que ya está aquí en América, man. You know. Vas a decidir tomar la marca, el chip, y vas a, si te tomas el chip, vas a decir que tú confías en esta sociedad y quieres continuar viviendo aquí, man. Bye, Nico. You know. Okay, bye. Gracias. You know, mi Dios, sí. You know. Hey, y si no. Ah, pues sí. You know. Y si rechazas la marca de la bestia, el chip, entonces es para decir que tienes más confianza en las palabras del Señor, man. So, esa va a ser la línea que divide los dos tipos de gente, man. You know. No, pero voy a terminar aquí en Apocalipsis 11, 4 y 10. Dice, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. You know. Hey, man. Hasta los ancianos allá en los cielos, man. Ellos se quitan las coronas de su cabeza y los ponen al trono para decirle, man, que el Señor, pero aún no merece nada de honra, man. Nada. La verdad merece bombas nucleares, man. Es por eso que el Señor ha movido el corazón de los reyes de este mundo para causar la guerra tercera, man. La tercera guerra mundial. You know. So, hey, man. You know, esa es la lesión. You know, ojalá este el electo allá afuera fue edificado. Este, otra vez quiero dar toda honra y gloria a Yeháhuah, Baha Shem, Yehahu Shai. Doble honra a los apóstoles de la Gran Piedad Molino, que son los líderes de Israel hoy en día, se lo pueden recibir. Y este, y saludos al electo allá afuera. También está empujando, man. Ya mero estamos afuera, man. You know. Ya mero va a rellenar nuestro rey, man. Hey, so, con eso, shalom. Hey, so, con eso, shalom.